Muy buena gente, yo estoy de nuevo con este novio para el canal Estamos aquí jugando Free Fire Entonces vamos a ver para ver si nos toca La que es la P90 Una nueva arma que sacaron Vamos a ver para ver si nos toca Vamos A ver Vamos por acá Aquí conlleva un poquito de lag Ya le he colado el 3 A ver por aquí No, por acá Estoy aquí cuando la hemos encontrado Vamos a ver Para ver si lo encontramos Vamos a ver chicos Dale más de gasolina Ahora vamos a ver por acá chicos Mírala aquí chicos La nueva arma La P90 Mírala Está muy bacana chicos Por aquí Mírala Aquí está Ya chicos mucho 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 Ya vamos vamos Sé que le gustó Pero ya mucho mucho Digo por ahora no he encontrado a nadie Pero vamos a seguir viendo Vamos para acá Vamos para acá Chicos Y como ven Ya saben Mírala 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 Álvaro Ya calla, ya calla, mira, 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 chico, 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 está que me mata, uish, muerto chicos, vamos crack, aquí teníamos, aquí la mochila, la vi, espérense ahí, espérense ahí, dame por allá, que ahí hay uno, ahí hay uno, este que me mate, vamos a matarlo una vez, chico, 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 me está disparando, me está disparando, mamis, curate, curate, chico, 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 ch ¿Para dónde ibas? Chico, me dejó a baja vida, ¿oyó? Vamos a curarnos aquí de una vez. Cúrate, cúrate, cúrate. Que venga alguien. No, por aquí, chicos. No me voy a todo el tope de vida. Ya, pues todas no, porque me falta, o sea, cuando uno se come los hongos, tenerlo todo al 200. Nada más tengo la vida, ya. Por ahora llevo dos kills, chicos. No me he hecho tantas, como ven. Estos son por ahora los que me he encontrado, chicos. Pero yo creo que por ahí hay otro. Por ahí tiene que haber otro, chicos. Vamos, chicos. Tú solo quedan nueve. Vamos a ver para ver si podemos ganar la partida. Ya me adelanté un poquito a la zona, como te ven. Por aquí hay uno. Está pendiente. Ahí va más rapidito, chicos, el video. Adelante un poquito. Vamos. ¿Qué onda hay, chicos? ¿Cómo que yo puedo ganar esta partida? No, no. No, no. No, no. Aquí mismo, ya le llena. Corre, camino. Corre, 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 corre Vamos siguiendo por aquí chicos Vamos, vamos, vamos Estoy muy concentrado aquí chicos Estoy muy nervioso Vamos a ver, vamos Ay chicos, me cogió la zona de ellos Me está descuidado Ahí hay uno Míralo allá, míralo allá Como que creo que ese lo matamos Ay chicos Espero que les haya gustado el video Que lo apoye con un buen like Se suscriban Adiós, activen la campanita de notificaciones Entonces, adiós